Hola, este es el grupo de Susana Vargas y Felipe Castro. Y juntos vamos a hablar de la vida, el desarrollo académico y el trabajo en el área de la álgebra de uno de los mejores matemáticos contemporáneos, Kenneth Alan Rivet. La matemática es una de las ciencias más particulares que existe. Esta no envejece nunca, sino que se va renovando y ampliando sus límites conforme sus simpatizantes investigan. Es lo bastante agradecida, como para dar satisfacción en sus resultados a los diferentes individuos que se han internado en sus diferentes áreas. La constitución de la matemática como la conocemos hoy, tiene un listado enorme de grandes mentes que han trabajado en pro de corregir, mejorar o sustituir los elementos que le dan identidad a ésta. Y es de las características que más embellece en este arte. No se le puede aludir a una sola persona. Kenneth Alan Rivet, uno de los matemáticos vivos más influyentes de la época, ha entregado varios aportes importantes a este ámbito. Que aún así, siendo ya trabajado desde tiempo atrás, sigue innovando y aportando al progreso. Hay que destacar su desenvolvimiento educativo, sus logros, a qué área se inclina más y cómo ha plasmado sus conocimientos. Son datos que cualquier matemático que haya entregado una buena porción de tiempo y de esfuerzo merece reconocerle. Kenneth Alan Rivet nació el 28 de junio de 1948 en Rockaway, New York. En esa misma localidad formó sus estudios de secundaria, donde fue parte del equipo de competencias matemáticas, pero su área de estudios preferida era la química. Desarrolló sus estudios de maestría en 1969 en la Universidad de Brown, que es una universidad privada fundada en 1764, que por cierto tiene mucho prestigio en Estados Unidos. Su doctorado lo consiguió en Harvard en 1973, que solo por su nombre da entender su grandeza. Su paso por la Universidad de Brown no terminó con su maestría, sino que en 1998 recibió un título de doctor honorario. Fue destacándose hasta formar parte de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias en 1997. Y también es parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, elegida en 2001. Estas corporaciones estadounidenses sirven en pro de consejeros de la Nación en Ingeniería y Medicina. Los intereses de Rivet en el campo de las matemáticas incluyen la teoría de los números algebraicos. Esta es una rama de la teoría de los números en la cual el concepto de número se expande a los números algebraicos, los cuales pueden ser expresados principalmente de letras del alfabeto y algunos vocablos griegos. La principal función es estructurar un lenguaje que ayuda a generalizar las operaciones. Rivet se dedicó a corregir o desarrollar algunas ecuaciones o conjeturas como las siguientes que veremos. Ecuaciones Diofánticas Son las ecuaciones de la forma AX más Y igual a C, donde las incógnitas X y Y son números enteros positivos. Estas ecuaciones las desarrolló Diofanto, quien vivió en Alejandría hacia el año 275 de nuestra era, y creó el análisis Diofántico, que es un método para buscar soluciones enteras y ecuaciones de sistemas de ecuaciones algebraicas con coeficientes enteros. De Diofanto casi nada se conoce con seguridad, salvo la edad con la que falleciera. Esto gracias al epifacio redactado en forma de problema que dice, transeúnte, esta es la tumba de Diofanto. Los números pueden mostrar, oh maravilla, la duración de su vida. Su niñez ocupó la sexta parte de su vida. Después, durante la doceada parte, de vello se cubrieron sus mejillas. Pasó aún una séptima parte de su vida antes de que tomara esposa, y cinco años después, tuvo un precioso niño, que, una vez alcanzada la mitad de la vida de su padre, pereció de una muerte desgraciada. Su padre tuvo que sobrevivirle, llorándole, durante cuatro años. De todo esto, se estableció una ecuación de Diofantica, donde se determina su edad, que serían 85 años. Sin embargo, observemos un ejemplo de una fracción Diofantica que no sea tan abstracta. Sea la ecuación 18x menos 16y igual a 4, lo del máximo común divisor de 18 y menos 16, sea 2. Simplificando esto, nos va a quedar 9x menos 8y igual a 2. Esto se iguala a 0. Luego se hace la respectiva fracción parcial, donde al 9 octavos se le resta 1. Se toma en cuenta solamente el numerador. Y de ahí, si se pueden sacar sus soluciones. Donde x sería 2 y y sería 2. Observemos un ejemplo de una ecuación Diofantica sin solución. Sea la ecuación 20x más 15y igual a 7, donde el factor común para 20 y 15 es 5, y no lo es para 7, entonces el máximo común divisor, dividiendo 81, no pertenecería a los números enteros. Por lo tanto, esto no tendría soluciones. Ya que para decir que una ecuación Diofantica tiene soluciones, es necesario que las coeficientes A y B de las incógnitas sean números primos relativos. Es decir, factores comunes para A y B iguales a 1. Módulos y órdenes. Se dice que un anillo es un orden de un cuerpo numérico K si un módulo completo de K, que además es un anillo unitario. El teorema anterior prueba que el anillo de coeficientes de un módulo completo de K es un orden de K. Todo orden es el anillo de coeficientes de un módulo completo, ya que como uno pertenece al anillo, en su propio anillo de coeficientes los órdenes son muy especiales. Por lo pronto, su estructura de anillo nos permite argumentar en términos de visibilidad, unidades ideales, entre otros. Otra característica de gran relevancia es que los elementos de un orden han de ser enteros, es decir, algebraicos. Determinación de las bases enteras. Aquí se ocupan de calcular el orden máximo de un cuerpo numérico. Kenneth también formó interés por la geometría algebraica. Esta se puede comprender como el estudio de los conjuntos de soluciones de los sistemas de ecuaciones algebraicos. Cuando hay más de una variable, aparecen las consideraciones geométricas que son importantes para entender el fenómeno. Por ejemplo, en los ceros de polinomios, donde el principal objeto de interés son los conjuntos donde se anula cierta colección de polinomios. Lo que quiere decir el conjunto de todos los puntos que satisfacen simultáneamente una o más ecuaciones polinómicas. Rivet es reconocido por haber realizado desarrollos que posibilitaron que Andrew Wallets pudiera demostrar el último teorema de Fermat. Wallets es un matemático británico el cual alcanzó la fama cuando logró lo anterior mencionado que aunque al principio resultó fallido, luego resultó exitoso cuando fue corregido por él mismo. El teorema de Fermat que durante casi 400 años había resistido los esfuerzos delegados y profanos estaba prácticamente demostrado en 1993. Después de la muerte de Pierre de Fermat, su hijo publicó sus apuntes entre ellos el enunciado de su famoso teorema. no es posible no es posible encontrar dos cubos cuya suma sea un cubo dos potencias dos potencias cuartas cuya suma sea una potencia cuarta y en general dos potencias cuya suma sea una potencia del mismo tipo. he descubierto una demostración verdaderamente maravillosa de este hecho que no cabe en este margen. Hay infinitas ternas x, y, z de números enteros tales que x a la 2 más y a la 2 es igual a z a la 2. Fermat aseguraba que no es posible hallar x, y, z enteros y no nulos tales que x a la 3 más y a la 3 es igual a z a la 3 o x a la 4 más y a la 4 es igual a z a la 4 entre otros. Desde que la nota de Fermat fuera publicada por varios siglos muchos matemáticos no tuvieron éxito para así demostrarlo hasta que en 1994 Andrew Wallets lo demostró. Hay que tomar en cuenta que el trabajo de muchos matemáticos anteriormente tuvo gran relevancia. Wallets utilizó la mayoría de los resultados provenientes de la década anterior en geometría algebraica, aritmética y teoría de los números algebraicos. La conjetura de Tanijama Shimura Weil para algunas de las curvas de tipo E en particular para la que surgiría a partir de una hipotética solución o ecuación de Fermat. Por lo tanto tal solución no puede existir pues de existir daría lugar a una curva E a la vez con la propiedad P y sin la propiedad P. se podría hablar sobre la conjetura de Tanijama Shimura Weil como se mencionó anteriormente tuvo mucho que ver en la demostración que realizó Andre Wallets. entre los años entre los años 50 y 60 Tanijama Shimura Weil perfilaron una conjetura todas las curvas de tipo E curvas elípticas de ecuación Y a la 2 igual a X a la 3 más A X a la 2 más B X más C con coeficientes racionales y discriminante no nulo. Tienen una cierta propiedad llamada P es decir modulares. Por ejemplo las funciones trigonométricas XT igual a Z de T YT igual a coseno de T parametrizan los puntos del círculo X a la 2 más Y a la 2 igual a 1 Al ir tomando T distintos valores reales el par XT YT va recorriendo los puntos del círculo La conjetura de Tanijama Shimura Weil predice que dada una curva elíptica E Y a la 2 más X a la 3 más A X a la 2 más BX más C existen dos funciones modulares XZ YZ funciones definidas en el plano superior complejo con propiedades especiales de periodicidad que la parametrizan Al ir tomando Z distintos valores complejos con su parte imaginaria va recorriendo los puntos de la curva E por lo tanto la curva E es modular Con lo visto anteriormente es de gran importancia definir qué es una conjetura según Arell y Soder consideran que una conjetura es una observación hecha por una persona quien no tiene dudas acerca de su verdad la observación de la persona deja de ser una conjetura y se convierte en un hecho según su visión una vez que la persona obtiene la certeza de su verdad entonces se podría decir que una conjetura se define como la hipótesis que tiene cada persona sobre algún tema o asunto en específico que aún no ha sido demostrado y cuando este sea demostrado dejará de ser una conjetura todo lo visto anteriormente en la investigación como las diferentes conjeturas llevó a Rivet a desarrollar la conjetura epsilon que la función epsilon es la división de una función continua derivable y que es una solución de fc igual a cero para todo c que pertenece a los números reales y su derivada es decir la función f debe cortar el eje x la función epsilon es por lo tanto la función x sobre la derivada de esa misma función y la conjetura que proviene de la función epsilon cuando corta el eje x en los mismos puntos que la función f tiene asíntotas o corta el eje x si la función epsilon tiene asíntotas la función f tiene asíntotas en el mismo sitio algunos ejemplos son los siguientes si se tiene la función f x que es igual a seno de x se sabe que la derivada va a ser coseno de x entonces se va a aplicar la función epsilon es decir seno de x sobre coseno de x y esto da como resultado tangente de x según la conjetura la tangente va a cortar el eje x en los mismos puntos que el seno y efectivamente así es otro ejemplo se tiene la función f x coseno de x a la 2 y su derivada va a ser menos 2 coseno de x por seno de x entonces se va a aplicar la función epsilon y de ahí se obtiene menos 1 medio cotangente gx en este ejemplo la función epsilon no corta pero se puede ver que la función original si va a cortar por lo tanto en estos puntos la función va a ser similar finalmente en toda la investigación se podría decir que Kenneth Alan Rivet a lo largo de su vida ha hecho muchos aportes a la matemática aunque la asignatura de su preferencia siempre fue la química de los aportes más importantes han sido en la teoría de números algebraicos como son las ecuaciones diofánticas módulos y órdenes determinación de las bases enteras y también presentado mucho interés por la geometría algebraica una de las atribuciones más importantes que hizo Rivet como lo pudimos ver anteriormente fue que posibilitó el desarrollo para Wallets para que si él pudiera demostrar el último teorema de Fermat cuando Wallets demostró este teorema muchas personas se lamentaron por esto porque había sido resuelto porque se desilusionaron porque no era algo muy deslumbrante ni nada por parecido y también era comprendido solamente por muy pocos matemáticos hay que tomar en cuenta que la demostración de este teorema tardó siglos se toma también en cuenta que la conjetura de Tanijama Shimura Way tuvo una gran influencia en la demostración del teorema de Fermat gracias a todo ello Kenneth Rivet desarrolló la conjetura de Epsilon él se inspiró de ahí la cual consiste en la división de una función continua derivable y que la solución sea una función continua que deba cortar el eje X en los mismos puntos de la función que tiene asíntotas es muy interesante que un matemático tan importante como lo es Kenneth Rivet aún se encuentre con vida y aún siga trabajando y realizando aportes a la matemática moderna muchas gracias por su atención esto fue la exposición de la investigación de Susana y Felipe